¿Esto ya es de veterano? ¿Vos viviste algo que cualquiera de nosotros como veteranos no lo vivimos? No lo vivieron. No lo vivimos, porque tu historia es una historia real que viviste y que para algunos que creen que son vidas, que dicen que quizás que yo no conozco, que andan inventando, quiero decirles que yo les he hablado de este lugar de Agua Blanca, allá en Corintos, en donde el problema que pasó allá contigo y con los vatos santos, tú lo vas a contar para que miren que yo también estuve allí y que me costa lo que ustedes vivieron. Así es que tú lo vas a contar porque esto va a caer en la historia y tu familia, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus nietos se van a dar cuenta quién fuiste en el ejército. Bueno, este día hemos encontrado a uno de los amigos de los cuales el comandante Melo ha hablado en alguno de sus videos y Moreno también lo ha mencionado en uno de sus videos a un amigo, a un brother, pues del glorioso batallón Atlacat y que ahora lo hemos encontrado. Moreno, pues con su contacto, con sus amigos, ahí lo encontró y este día pues nos dirigimos hacia donde él. Vamos a ir a ver qué tal, aquí andamos en los lugares de Zapotitán, el Tinteral, rumbo al Tinteral, vamos, dicen. Qué barbaridad, Roberto, qué alegría de encontrarte. No, no, mira, para mí es un placer. Usted ha andado buscando, Roberto. Usted ha andado buscando. Sí, usted ha andado buscando. Tiré para las redes sociales que nos comunicaran a mi teléfono, al del canal de Tocho Morocho. Este es el canal de Tocho Morocho. Y no pudimos hallar tu comunicación. Tampoco Lobato Santo. Yo le he pedido a Lobato Santo que se comunique. Porque este es un canal, es un canal de Tocho Morocho. Tiene mucha gente que lo ve. Tiene suscriptores, tiene amigos. Y por medio de este canal se le ha ayudado a muchas personas necesitadas, como estamos cualquiera de nosotros. Especialmente como está tu situación. Y tu situación ha sido todavía un poco más dura. Más dura, sí. Más dura. Habernos volto a reencontrar. Para mí también. Les deseo mucha suerte. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias, Rubén. Y gracias por el recuerdo que vos habéis tenido de mí, de volverme a encontrar. Hay otra persona más que se ha interesado mucho en que te encontráramos en el canal de Tocho Morocho. Y los había encomendado que te buscáramos porque él quiere hablar contigo. Yo creo que después lo van a conectar ahí en el canal. Para que él también se va a sentir contento al ver que estás sanito y que estás con vida. Pues mire, Roberto. Fíjese que nosotros, yo creo que quizás esta plástica comenzó allá en Morazán. Le cuento. No fue de por aquí nomás. No. Sino que nosotros nos hemos hecho amigos de un gran comandante, ex guerrilla. Ahora le ha dado vuelta por completo a su mentalidad y es amigo de nosotros. Es el comandante Melo de Morazán. Un comandante que movía, no uno, ni dos, ni tres, movía un montón de gente. Entonces él cuenta de que él anduvo a unos prisioneros. Y él ha mencionado a usted. A usted y a ese otro y dice que los cuidó. Entonces nosotros por eso que hemos venido este día. Bueno, de hecho, antes de venir aquí, Moreno hizo un pequeño video, un pequeño documental. En donde usted se supone que vivía antes, ¿verdad? Sí, sí. Allá hay... ¿Sé cómo se llama? Allá se llama Los Pilastrones. Los Pilastrones. Los Pilastrones. Allí estuvimos, entonces, este... Yo creo que quizás a medida de... Porque los videos llevan una guía y al final de los finales se vuelve como una gradita de información. Sí, sí. Una persona conoce a otra, otra, otra. De esa manera encontramos a los hijos de un teniente dueña Linares, ¿verdad? Ah, sí. Sí, lo encontramos también ahí. Lo hemos encontrado y así lo encontramos. No se acuerda de doña Linares que también murió en Chalatenango. Sí, claro. Sí, claro. Me decía Moreno de que usted no cuenta con teléfono de táctil. No. ¿Cómo es su teléfono? Muestra, me lo quiero ver. Bueno, de hecho, aquí está, ¿verdad? Sí. Ah, mire, ven. Es teléfono de teclas. Sí. Ok. El teléfono, ¿a usted solo le sirve para hablar y para...? Sí, solo para llamar. Es más, yo creo que ese teléfono quizás ni WhatsApp tiene. No, no tiene, no tiene WhatsApp. No, esto no tiene. El de WhatsApp lo hemos estado comunicando con el... Y ella la tiene. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a ver qué es lo que sale de esta plática, ¿verdad, Roberto? Mi papá, en ese entonces vivíamos en un lugar que le llaman El Puente, El Cacao, Cantón El Cacao. ¿Ustedes eran colonos también? Sí, de colonos. Sí, para mí, desde mi infancia he sido, he venido ahí de Colón, Colón, Colón y todavía y eso es lo que a veces eso me entristece en ver que mis hijos no... ¿No tienen oportunidades de que les va a dejar algo? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Son propios millos son tres, no, dos, dos, solo uno que anda aquí conmigo que ahorita anda trabajando y uno que vive, Julio, uno vive allá por la granja, que ya trabaja. ¿Él está apartado? Él está apartado. ¿El otro sí está conmigo? El otro sí está conmigo aquí, que él es el que, él gana para, para que nosotros comamos, sí. Y allí, de allí pues, después de ese momento me he venido, conocí a esta, mi, mi hipota. La conocí parece que de 15 años, cuando salí del cuartel de Sonzonate, me vine yo a buscar a mi tío Eugenio. Estando allí donde mi tío Eugenio fue que yo conocí a esta muchacha. Vaya, eh, que por cierto, arreglando una cama, poniéndole un saco, una cama de tijera. Ella lo estaba haciendo cuando ella se, medio se asomó hacia un cerco y se me quedó viendo. Y yo le pegué un vistazo. Todavía mi, el chelejeño me dijo, mirame vos, te están viciando, me dijo. ¿Quién? Y yo ya lo había visto. Sí. Ah, me dijo, usted va a hacer zapoteco vos, me dijo. No, le dije, zapoteco porque ya estoy aquí, ya estoy aquí, le dije, ya vengo a buscar trabajo. Y usted me ha, pues allí fue donde empezamos. De allí, como al año, me fui yo para el batallón. Y ya, allí fue que ya empezamos los movimientos. Íbamos a San Vicente, a Chalate. A, lo más, pero la más era en Morezán. Desde el reclutamiento. ¿Cómo fue eso? ¿Qué andaba haciendo usted? En esa época vivíamos en un cantón, el Balsamar, de San Julián. El Balsamar pertenece a Cuisnáhuac. ¿Sí? Vaya, allá vivíamos siempre con mi papá, mi mamá. De allí me dijeron un día sábado. Vamos, vamos allá abajo, le dijeron. Uno, otros dos amigos. Está bien, vámonos, les dije. Yo bien, si pues te parece que no tenía como de 17 años. Fue en el noventa, en el setenta y cuatro. Y lo fuimos. Estaba la patrulla de los gramales. Allí, pero bien, ya nosotros ya íbamos con aquella inicia. Porque ellos ya me habían dicho que estábamos reclutando. Y yo ya iba con aquello que si nos agarraban, pues no los íbamos a correr ni los íbamos a negar. ¿También sentía que fuera esa copita? Sí, sí. Sentía aquella emoción que yo quería ir a probar el cuartel. Va, entonces llegamos. Un poquito caminamos del lindero y llegamos a una tiendita. Y fui ahí y compré cigarros. Y me salí para la calle. En la calle estaba cuando me rodearon. Y cuando vieron que me rodearon, los otros tres amigos salieron ellos también. Que quizás pensaron que a pegarme iban. ¿Y qué pasamos? Entonces ya, no me rodearon solamente, no quiero rodear a los otros. ¿A todos? Sí. Y los fuimos. Y bueno, a esa hora, a las siete de la noche. Desde esa hora hemos caminado hasta el pueblito Caluco, al municipio de Caluco. Llegamos a la una de la mañana, a Caluco, a pie. Sí, sí. De allí, a las tres de la mañana, allí dijo el comandante que estaba allí. Sí. ¿Quién quiere ir y quién no? Dijo. Yo ya, como que ya me estaba arrepintiendo. Entonces, pero hubo otro que levantó la mano más luego. O sea, que no para acá. Y como también eran señores tremendos, meterle dos garrotazos y que se vaya. Ah, pues ya no la levanto yo, ya me quedé. Y a esa hora salimos para el cuartel. ¿Cuándo recibí los dos garrotazos? Porque llegaba y que me garrotearan, estaba duro. Entonces, salimos a esa hora. A la una y media, dos, por ahí sí, una y media. A las tres de la mañana íbamos entrando a la pluma del cuartel. Que en aquel entonces era centro de instrucción de recluta. ¿Cuándo sonaste? ¿Qué año era? ¿Ante de los chantes? 74. ¿Allí era la instrucción? Allí era el centro. ¿De todo el...? Sí, sí, de todo el territorio, de todos los... Y muchos que no sabemos, solo asociamos la instrucción al centro. Ajá, no, allí fue el centro de instrucción de recluta en ese entonces, sí. ¿Y DM6? Hoy es el DM6. ¿Iban entrando a las tres? Sí, sí, a las tres de la mañana. Fue llegando y ya... Vaya, dije, porque ya los tenían en el ranchayú. Los dieron una tortilla, unos frijoles micas todos duros que se aventaban así, rebotaban. Sí. Pero como a esa época yo no... No ha llevado a hombre, a esa hora. Va, y la gente los levantaron a hacer limpieza, andar cogiendo basura. A modo de, como los tres días, los dieron el uniforme, los pelonearon. Y ahí los sacaron a instrucción. A darnos instrucción, va. ¿Allá por el lado de la cancha? Ah, el polígono de tiros. Ajá. Era buscando para el lado del... De, de, de... De... Izalco, Nahuizalco. Buscando esa ruta. Bah, pues allí pasé. Hice mis cuatro meses de reclutamiento y de instrucción. Y allí los mandaron para... A mí me mandaron para Usultán. En aquel entonces era el DN4, los diablos. Usultán. Sí. ¿El DN4 era ahí? Sí. En ese entonces era el DN4, de los diablos. Si alguien dijera, ¿cómo es el DN4? Si el DN4 es de... Pero, estamos hablando desde 1974. 74, sí. Sí. Me refiero que fue antes del 80, pues. O sea... Sí, sí, fue antes. Fue antes, sí, sí. ¿Y cómo es que lo van a dejar allá? ¿Por qué lo trasladan? Lo trasladan. Sí, solo porque en ese entonces nosotros allí en el batallón solamente recibíamos los cuatro meses de instrucción, de allí era el traslado para todos, para la unión Usultán, Santa Ana, San Miguel, San Salvador, Aguachapán. ¿Usted es feliz? Ah, yo feliz. Sí, vaya, dije yo. Como salimos a las seis de la mañana que la banda dijo a cantar aquella canción que decía adiós amigos, compañeros de mi vida. Ah, no, yo orgulloso iba en el tren, ahí. ¿En el tren? Sí, en el tren. Sí, en el tren lo jalaron hasta allá. Iban a pasar a San Salvador a dejar los de San Salvador. Iban a... Iban a pasar a dejar los de... San Sunte, Cojute, no sé... Pero, ¿a dónde estaba el Chico Diablo? Ah, San Sunte. Ah, pues, los de allí. Sí, de allí iba para San Vicente, parece. Y de último íbamos... O sea que me iban a pasar dejando a mí y el tren iba a salir para la unión, a dejarlos de la unión. En el batallón me tomaron una foto de estas boinas. Pero, en la época en que yo caí, prisionero, ella agarró la foto. Y como nadie sabía que yo estaba vivo, ellas los pusieron en un altar, un santo, pues, no sé qué santo, y me la pusieron y le dejaron la velita prendida. Allí, no sé qué sucedió, pero que se cayó la candela y se quemó la foto. ¿La única? La única. ¿No tiene otra foto? No. ¡Hala madre! ¡Mala suerte! Sí, sí, allí se quemó esa única foto. Mire, Roberto, ¿y qué es lo que llegan a hacer allá a Ustulustán? ¿Cuál era su... ¿Qué era lo que hacían de acción? De acción. ¿En el 75, 76 qué? Pues, igual, la misma, solamente a cuidar, porque no, como no había ninguna guerra, nada de conflictos, nada. ¿Y si recuerda usted, cuál era el peligro que en ese momento estaba, o lo que tenían ustedes que cuidar, o a quienes agarrar? No, 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 en aquel entonces no había ningún problema, era tranquilo. Si salíamos... ¿Qué salíamos con estos buses? Salíamos uniformados. ¡Ah, sí me cuentan! Sí. ¿Se iban en los buses, dicen? Así lo vimos en los buses. Salíamos uniformados, con zapatos ahí, con... A veces que hasta los prohibían que nosotros los pusiéramos ropa civil. Porque si los llegué, si los veían que los poníamos ropa civil, los castigaban, los ponían arrestos.